Son de unos invasores que ya logramos sacar y pues algunas personas que se quedaron por ahí seis o siete familias que se volvieron a meter en los mismos terrenos del funcionamiento de pescadores entonces todo se está cumpliendo bajo el marco de la ley ellos se quejan y lloran amargamente de que yo no tengo razón si yo no tuviera la razón pues ellos tienen el derecho de defenderse y pedirle a las autoridades que yo soy el que estoy equivocado